Madre mía chicos, la de pacientes que estoy viendo ahora mismo en esta temporada de melasma, de pacientes que vienen con problemas de melasma, que sabéis que son esas manchas tipo paño, que se oscurecen muchísimo en verano, entonces ahora es cuando me llegan más pacientes. Así que me parece que este vídeo os va a venir muy bien a todos los que tenéis melasma, a todas, sobre todo porque ya sabéis que es más frecuente en mujeres. Os explico cómo hacemos el tratamiento en Derma4U. La parte de tratamiento médica la hacemos con peeling despigmentante, sobre todo hay un peeling de Mediderma que me gusta mucho, el Melaspil, que es antiguo pero me da muy buenos resultados, también con una mascarilla despigmentante muy potente, con hidroquinona muy concentrada, que da muy buenos resultados y que luego requiere tratamiento en casa. Estos dos tratamientos oscilan entre los 165 euros y los 450 euros, según la intensidad de melasma, lo crónico que sean y cuánta cantidad de producto tenga que poner, etc. En cuanto al tratamiento de cabina, que es súper importante en el melasma, porque una vez que hemos conseguido aclarar en un porcentaje muy alto, la verdad es que conseguimos aclarar muchas veces en un 80%, la clave en un buen tratamiento de melasma es conseguir mantener el resultado. Entonces, para esta parte es para la que viene súper importante el mantenimiento con los tratamientos de cabina. Y eso en Dermaforju lo solemos hacer o bien con un sistema de micropunción, el Danopore, con serum que se inyectan, bueno, inyectar, o sea, un sistema de microagujitas chiquititas que al pasarlas por encima de la piel van haciendo que penetren esos serum que llevan principios activos, sobre todo tranesámico. También utilizamos como tratamiento de cabina, bueno, pues distintas especies de limpiezas dermatológicas profundas, pero con producto cosmético médico que actúa muy a nivel estético, cosmético, pero a nivel muy intenso. ¿Y que para qué sirven? Pues para que el tratamiento que yo he hecho médico intensivo lo podamos luego mantener a lo largo de, sobre todo, la primavera, que es la época en la que muchas veces recibían. Y luego, por supuesto, cada paciente de melasma yo le tengo que pautar un tratamiento para casa con cosmética adecuada. Muchas veces va a incluir la vitamina C de día, va a incluir el retinol de noche, también vamos a incluir como principios de pigmentantes, el coge con la arbutina, el acela y con la niacinamida. Un montón de principios activos que yo voy a escoger de las distintas marcas que tenemos, cuáles es más adecuado para vosotros y también me voy a acoplar a vuestro presupuesto. Porque es cierto que la marca Zoe Skin es una marca fantástica, buenísima, Skin Zootical me encanta, pero para el que se le queda un poco grande en el presupuesto tenemos otras alternativas como son Oleskin y Mediderma y Univeskin que estaría ahí entre medias. O sea que hay presupuestos para todo. La clave es que seáis muy constantes y que tengáis claro que una vez que nos metamos en el tratamiento de melasma vamos a conseguir resultados. Se puede solucionar el melasma, pero no con me hago una cosa y me olvido, sino me hago una cosa, me trato y lo mantengo. Con mi esfuerzo en casa y mi esfuerzo de venir de vez en cuando a Herma For You para hacerme mi tratamiento de cabina. Por otro lado, a nivel de melasma, la nutricosmética que suelo pautar, la suelo mandar ya más los meses de verano porque suelo mandar fotoprotectores orales. O sea, esos productos que hay en el mercado, me gustan mucho de la marca Heliocare y de Isonub, que llevan, aparte de antioxidantes, otra serie de derivados, sobre todo de plantas, que van a ayudar a que tomados desde dentro fortalezcan la acción de la protección tópica, que no he nombrado la fotoprotección en la parte cosmética, porque es que doy por supuesto. La verdad que todas las que me venís con melasma, no hace falta preguntaros si traéis protector, si os ponéis protección y además os lo salís poner todo el año. Entonces, bueno, os insisto y os lo recuerdo, pero es verdad que es una asignatura que ya la traéis aprobada. Pues nada, este sería el sistema Skin Dyer para el tratamiento de melasma y ahora ya, cositas más concretas que os surja al respecto, sabéis que estoy encantadísima que me las hagáis, porque de las propias preguntas aprendo un montón. Así que abajo tenéis un montón para preguntar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!